Pero hoy pues Pensilvania nos deja un mensaje de seguir adelante y precisamente estábamos instalando nosotros, vamos a comenzar la instalación de una red de cámaras trampa vamos a poner cámaras trampa en Osetacis, Osetacis, Cuncí, o sea lo que es Mongo, Agames, Abongui cámaras trampa en Belén, en Luitama, en gran parte del territorio boyacense para poder hacerle seguimiento y monitoreo no sólo a los osos altoandinos sino digamos a toda la biodiversidad del departamento de Boyacá